Antes del cierre de los cines por la contingencia del coronavirus, la cinta mexicana veinteañera divorciada y fantástica se colocó en el número uno de las taquillas en nuestro país. Sin embargo, la cuarentena lamentablemente interrumpió su corrida comercial completa. Paulina Goto, protagonista de la película, comparte con Ventaneando que una vez que todo vuelva a la normalidad, la cinta podría restrenarse. Justo salió la película el viernes y empezó como todo este tema del coronavirus en México. La verdad, todavía no sabíamos qué iba a pasar. Durante el fin de semana, pues ya como empezó, empezamos a tener mucho más información al respecto y finalmente ya se cerraron los cines. Pero pues sí, la película estuvo en número uno a pesar de todo esto. He estado en comunicación con los productores viendo qué va a pasar porque sabemos que hay mucha gente que se quedó sin poder ver la peli y obvio la prioridad ahorita es que todos estemos sanos. Entonces, pues viendo a ver si se puede hacer un restreno o lanzar en alguna plataforma más adelante. Paulina, por cierto, espera que con el posible restreno de la cinta, más público pueda disfrutar del debut en la pantalla grande de nuestro querido Pedrito Sola, quien tiene una participación especial en la historia. Estuvo increíble, la verdad que fue padrísimo poder trabajar con Pedro. Creo que solamente tuvimos una escena juntos, pero estuvo muy divertido y para mí fue un honor y un placer poder coincidir con Pedro. Sabes que soy tu fan, soy tu seguidora en Instagram. Me platicaban los productores que hicieron varios screenings antes de lanzar la peli y así como focus groups para ver cómo se sentía la película. Y cuando salió Pedrito Sola en la escena en una escuela, que la fueron a presentar, que los chavos se pararon así a aplaudir. Les mando muchos besos y muchas gracias. Espero que todos estén cuidando mucho también en casita, la gente que se pueda quedar. Sabemos que de repente para mucha gente es muy difícil y tampoco se puede detener todo, o sí, no sé. Pero a la medida de lo posible, pues que todos se cuiden mucho. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle clic. Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!